Buenas, buenas noches. La vidriera de tus ojos entretienen mis pestañas. No creo que sea suficiente para invitarte a pasear. Pero estoy seguro de poder encontrarte en mi lugar. Tras la puerta de salida, a la vuelta de algún bar. Vos y yo somos las reglas que nunca nadie escribió. Jamás de este juego inadvertido, donde pierde la razón. Donde no tiene sentido jugar con fichas de cartón. Ni planear una estrategia que nos vibre del reino. Es un estado de emergencia entre vos y yo. No voy a controlar lo que dice el corazón. Es un estado de emergencia para nuestro amor. La dura culpa sigue y no pide perdón. No voy a controlar lo que dice el corazón. del pasado, no llegamos a ningún lado, sobreviviremos a este sobresalto. Es un estado de emergencia entre vos y yo, no voy a controlar lo que dicta el corazón. Es un estado de emergencia para nuestro amor, la duda no se sube y no pide perdón. Así que disfrútenlo y voy a acomodar una cosita y ya vengo. No, porque siempre tengo un problema con esto, que es un arma toste. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un tema que se llama Mi Placer, que está en el primer disco nuestro, que se llama Kit. Y espero que les guste. Mi placer es verte llegar Entre tanta, tanta oscuridad Y la luz toma por sorpresa el tiempo Y vos te alejas No hace falta más que un solo beso Un instante de perpetuidad Paso tras pasos Persiguiendo sombras Sin embargo, no alcanzo a llegar Y sin embargo, no alcanzo a llegar Ni siquiera, alguno de tus zapatos Mira esto, esto se ve mal No hace falta más que un solo beso Un instante de perpetuidad Quiero ser extraño entre tus brazos Que recuerdes mi calor Que recuerdes mi calor Quiero ser Memorias de un insano Que me inundes Con amor Que me enundes Con amor No hace falta más que un solo beso Un instante de perpetuidad A ver si me ayudan acá Perpetuidad Esa palma de allá atrás Perpetuidad 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 Gracias. Gracias. Bueno, ahí va. Gracias. 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 Muchas gracias. Un aplauso para César Ivanteo. Gracias. Apurado. Bueno, que nos entretenga un poco el calor, así que... Si se quieren parar, está permitido pararse, transpirar. O no se puede, o ya salió la ley esa. No, todavía no. Ok. A. ¡Gracias! Necesito verte hoy Calmar con la adicción este dolor La distancia entre los dos Me consume este sol de mi interior No preguntes dónde vamos Y nunca dejes de tomarme la mano No preguntes dónde vamos No, no, no No, no, no No, no, no De tu oscuridad No preguntes dónde vamos Y nunca dejes de tomarme la mano No preguntes dónde vamos No, no, no Solo quiero verte hoy Delfina Spice en el bajo Un aplauso para ella ¡Gracias! 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 Un aplauso para los chicos de los vientos Los vientos Bueno, vamos a hacer un rock Este tema se llama Cortando el aire Y está en nuestro primer disco que se llama Kit Los invito a los que quieran, a los que les interese Seguirnos en redes sociales como Equilatera Music Búsquenos en Spotify, en YouTube, Instagram Así que bueno, aquí se termina mi anécdota ¡Gracias! 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 ¡A que me ablaste el sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luuuuh! ¡Gracias! 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 Estamos à viel, Al infierno, por el techo Amo este bienestar Pero no soy tu felicidad Miro desde un telescopio Te siento cerca Desde tan lejos Tantas horas de este viaje A través de este cristal A través de este... A través de este cristal Te siento tan cerca Desde tan lejos Te siento tan cerca Desde tan lejos Tan cerca De tan lejos Tan cerca De tan lejos Tan cerca Tan cerca De tan lejos 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 Tan cerca Tan cerca De tan lejos Tan cerca De tan lejos Tan cerca 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 de tan lejos Miro desde un telescopio Haciendo inmensa mi humanidad Gracias Turco ¿Qué fue eso? Vieron que en un momento apareció alguien Bueno empezamos a despedirnos porque Porque tenemos que cumplir Bueno Bueno No tengo tiempo para encontrarme con mi mitad Dentro de mí no puedo hallar la calma que me haga estallar No tengo tiempo para encontrar las horas muertas donde pensar Dentro de mí no puedo dar espacio al tiempo, tiempo al lugar Encontrarte, abrazarte Ese es mi camino El viento encuentra su lugar a mí Ese es mi destino Tírate al mar Abre mis alas más Tírate al mar Siento el viento soplar La sombra rota de mi boca La arena raspa mi paladar, sal que quema mi piel por dentro Si me sumerjo en el encierro, no tengo tiempo para encontrar Las horas muertas donde pensar, dentro de mí no puedo dar espacio al tiempo Tírate al mar, abre mis alas mar Tírate al mar, siento el viento soplar Tírate al mar, abre mis alas mar Tírate al mar, siento el viento soplar Música guitar solo 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 guitar solo